Hay más pegado el pump No sé No, 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 no Es la cua, es la cua Vale, es el tanko, es la cua Vale, no hay más Dicexinoso, corre Dicexinote, tirote, tirote La víctima por ahí, es que lo No, 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 no Si, 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 si Marcos, salta, salta No Vale, ese es el momento Es el momento de la verdad Salta, salta, salta No